Y con el tren, en nada estamos. Que tren ni coña, vete a buscar a la charla y esta tarde estamos en Zaragoza. Y yo también, eh. Anda ya, vete. Pero, ¿ese va a venir? De mi hermano nada, nos vamos los tres solos. Ley de vagos y maleantes, niños ases del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete. Ley de vagos y maleantes, niños ases del volante, españoles delincuentes, de la mina la fama como el torete.